Ok, le dije ahorita el fallar es parte del juego y ahí es cuando se definen ustedes como jugador de béisbol. Ahora bien, cuando yo hago un swing en blanco, yo tengo que tratar en el siguiente lanzamiento, tratar de hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque también eso me define como jugador. Señor, se lo estoy poniendo de que piensen más rápido, de que sean más rápido mental y yo diga no, fallé este turno al bar porque mi cadera no pudo girar lo suficiente. ¿Qué voy a hacer? De que mis piernas se muevan más rápido, se muevan más rápido para que yo pueda ver el contacto aquí delante. Ese es el objetivo. Aquí el objetivo es que mis piernas sean rápidas para que mi swing pueda llegar aquí delante. Para que la pelota no pueda entrar al cuerpo. Pero como le dije ahorita, yo no sé hacia dónde viene la pelota cuando el piche, el siguiente lanzamiento, yo no sé para dónde viene. Entonces, si yo no sé para dónde viene la pelota, si viene abajo, si viene arriba, si viene afuera, no sé en qué área del home play va a venir la pelota. Por eso el ataque debe de ser hacia el piche. Y si el ataque es hacia el piche, eso no me va a impedir a mí pegarle hacia el right field, sacar las manos rápidas hacia adentro o golpear hacia el central. Eso no me lo va a impedir. Por eso el primer movimiento de las piernas de adelante es hacia el piche. Para que usted pueda tener aquí buen control, usted pueda tener buen balance, usted pueda dirigir bien sus manos. Y usted pueda tener un mejor contacto con la pelota. Ustedes pueden hacer un buen contacto con la pelota. Pero cuando ustedes sean consistentes, aquí, consistente, consistente, que esa pierna siempre sea hacia el piche, hacia el piche, hacia el piche. Y que todos los swings puedan venir con la cadera, con la cadera. Entonces nosotros vamos a ser más consistentes en lo bastazo allá adelante. Pero no es que le pegamos bien una vez. Es que seamos consistentes. Eso es lo que nosotros buscamos, que puedan ser consistentes. ¿Ok? Tomen agua y regresamos. Vamos.